¿Qué cuernos es un cake pop? ¿Qué son los cake pops, no? Sí, exacto. Muy bueno. Esa es la pregunta. ¿Qué son? Bueno, el pop de Corea. Y digo, no es una música la cual me agrade. Son esferas que tienen una base de bizcocho, en este caso galletita molida, que se pueden ir mezclando con cosas hasta dar una consistencia. Se clavan un palito y se puede rebozar en coco, chocolate, infinidad de cosas. Es como un chupetín, para que se den una idea. No debe ser muy difícil. Un poquito de dulce, bolita, palito y listo. Ya está, lo convenzo. Nos tienen que preparar ocho cake pops del sabor que quieran. Con una sola condicional, que esos cake pops tienen que tener como ingrediente principal, sí o sí, la galletita de chocolate triturada. Esta es la mía, me voy a salir con la mía, otra vez.